Música Tenemos que estar renovándonos continuamente y vimos que la alianza con Rollies nos permitía tener ideas nuevas fuera del negocio, de gente que trabaja en el negocio directamente con mente abierta, ojos frescos de cuáles podrían ser los caminos que tendríamos que por lo menos considerar para reinventarnos como formato En conjunto con los dos equipos, tanto Rollings como RadioShack podamos tomar decisiones sobre los cambios yo creo que es una alianza que nos va a favorecer muchísimo La experiencia que estoy teniendo aquí ha sido increíble realmente yo tenía expectativas muy altas y aún así esas expectativas han sido superadas primero que todo la hospitalidad de la gente mexicana y de la compañía RadioShack ha sido increíble pero más que eso, hemos trabajado de la mano en este proyecto y he aprendido muchísimo, como te digo, en diferentes áreas tal vez no necesariamente enfocadas en el área de finanzas pero me ha ayudado a abrir mi mente y aprender de otras áreas que tal vez no tengo mucha experiencia como mercadeo, bienes raíces o a veces hasta compras de los productos Se meten ellos como en el papel de ser un empleado de la compañía luego regresan de Estados Unidos trabajan unos 3, 4 meses dentro de lo que ellos creen que podrían ser los cambios y cuando ya tienen esto establecido regresan a México y nos dicen a nosotros como compañía quiero regresar a platicar específicamente con esta persona, con esta área, con mercadotecnia, tal 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 porque ellos ya tienen identificadas las cosas que creen que hay que cambiar creo que las compañías tenemos la responsabilidad de trabajar con los jóvenes que al final del día es el futuro del país y acercarlos a la realidad de lo que son los negocios en México y la oportunidad de venir aquí y reunir con los ejecutivos seniores y la abertura de la compañía para proporcionar información es exactamente lo que nos sentimos es importante en términos de los estudiantes tomando lo que están aprendiendo y aplicándolo y actualmente aprendiendo cómo hacerlo mejor en cuanto a selección de producto en cuanto a ventas en cuanto a márgenes en cuanto a cómo vemos igual el layout de las tiendas cómo vemos la imagen de las tiendas para que ellos nos puedan ayudar a darle la vuelta al número y también la vuelta a la imagen de la compañía agradecerle a Radio Shack por su profesionalismo y a Grupo Gigante por abrirnos las puertas de venir a la compañía y aprender